Muy buenos días a todos, un saludo muy especial a nuestra Vice Ministra de Tecnología de la Información y Comunicaciones por estar aquí nuevamente en Santander, al Doctor Santiago Amador, agradecerle por traernos este tan importante evento para nosotros, para Santander, para el Gobierno Departamental, al Doctor Jaime Vargas, Asesor de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, señores alcaldes de Girón, Gámbita, que veo por ahí, concejales, secretarios de despacho, asesores de esta área de Tecnología de la Información y Comunicaciones de cada uno de los municipios, a los medios de comunicación, a cada uno de ustedes por estar presente en este evento. La Escuela Alto Gobierno, siempre desde la misma creación de la Secretaría de las TIC en el departamento, hemos querido traer este evento tan importante para nuestro departamento. Estimosamente, pues, ahorita están sesionando los señores diputados, pero sé que apenas termine la instalación de la Asamblea, pues se harán presentes aquí en este evento y decirles que para nosotros dar estos lineamientos cuanto a políticas y entender un poco más sobre cómo afecta todo lo que son las tecnologías de la información y comunicaciones en la parte de gobierno es bastante importante, a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy, de diferentes países también de nuestro mundo y de nuestra parte latinoamericana, bienvenidos. Y sabemos que va a ser un ejercicio bastante importante para nosotros conocer algunas experiencias y lineamientos que se tienen en otros países. Todo lo que es e-government, mismo e-business, todo lo que tenga que ver con esta área de las TIC es bastante importante y una retroalimentación de los buenos ejercicios que se hacen en las otras instituciones. Nosotros a nivel de gobierno departamental estamos trabajando fuertemente en cómo formar y cómo adquirir experiencias de otros países para poderlas aplicar a nivel departamental. Nosotros somos un departamento en el cual tenemos fortalezas en el mismo desarrollo de contenidos y desarrollo de objetos virtuales, los cuales nos pueden ayudar bastante en este nuevo panorama que se nos viene en materia de conocimiento de tecnologías e innovación. sin embargo, pues uno de los factores importantes en materia de TIC es la formación de las mismas personas y la capacitación. Y estos espacios sirven para uno tener mucho más curiosidad de los diferentes lineamientos y diferentes experiencias que se tienen en otras administraciones. Para nosotros es bien importante captar esos conocimientos y captar esas experiencias y poderlas aplicar en cada uno de nuestros municipios. Muchas las ventajas que tenemos a nivel de TIC, no solo a nivel municipal ni departamental, sino a nivel nacional. Sabemos los diferentes proyectos que tiene el gobierno nacional con ese Vive Digital. El VIERN, pues en esa primera convocatoria de este año, pues parece que vamos a ser elegidos para tener ese Vive Digital regional que tanto hemos querido para Santander. Bucaramanga va a tener un Vive Lab, un centro donde podamos desarrollar todo lo que es la materia de contenidos digitales, formar personas, emprendedores en todo lo que es el área de las tecnologías de la información y comunicaciones. En ese Vive Digital regional queremos también llegar a todo lo que es formación en MIPIMES y también un módulo adicional que tiene que ver con todo lo que es de gobierno en línea.